Vivimos tiempos difíciles en los últimos dos años, tiempos que marcaron no solo nuestras vidas, sino también nuestras organizaciones. Y me arremento a la formación del Comité de Networking, comandado por Adriana Carrera, desde su creación, quien ha hecho un gran trabajo y ha puesto su talento al frente de esto. Y pues la pandemia, en la pandemia nunca nos detuvimos, ni dejamos de insistir en esta metodología que acerca a las personas para hacer negocios, siempre apoyando el crecimiento y que acceda al suministro entre empresas tractoras y las empresas de Canacitra, organizadas en diferentes comités, cobijando actualmente tres clústeres. El clúster metamecánico, el clúster agroindustrial y el de empresas globalmente emergentes. Trabajamos fuertemente en esquemas en donde nuestras empresas sean competitivas. Para ello iniciamos con procesos que ayuden inicialmente a la estructura y procesos en las empresas, para luego pasar a las gestiones de calidad y certificaciones, y desde luego, para hacerlas más eficientes en cuanto a costos, y que les lleve a un punto de innovación.